A ver, me ayuda con la lectura. Mugar de tinta, página 91. Ese es el último, ¿cierto? Confirmame, Shirley. Mugar de tinta, página 91 y 92. Me va a ayudar leyendo Cecilia, 93, 94. Va a leer Shirley, 95, 96. Va a leer Dayana. 98 y 99. Va a leer Salam, Melanie. Gracias, señores. Por favor, me ayudan. La página 91 y 92 es para mi. A ver, esperes un ratito el inicio, el comienzo, Cecilia. Sí, por favor. Ya. Hubo una reunión en el auditorio pequeño en la que nos explicaron a los que éramos más cercanos a Julia lo que había sucedido con ella. Que si había ocurrido una gran desgracia. Que si ella había tomado una decisión que no tenía marcha atrás. No emplearon la palabra suicidio. Aunque tal vez todos los que estábamos ahí sabíamos que de eso se trataba. Los directores también anunciaron que Consuelo se ausentaría durante un tiempo del colegio hasta que las cosas se calmaran y ella misma se sintiera más segura y tranquila. Pero que la apoyarían para que no perdiera el año. Explicaron en la amistad de las dos no había nada de malo y que las autoridades seguían apreciando a Consuelo. La presencia del Consejo Estudiantil y que siempre lamentaría la partida de Julia. Una de las mejores artistas que habían tenido. Debo reconocer que me sentí bien al oír esto porque había temido que todos le dieran la espalda a Consuelo y hablaran más de la chica de segundo de bachillerato. Que me explicó en una ocasión todo lo importante sobre el arte y la escultura. Consuelo, las pocas veces que he ido a visitarla a su casa me ha hablado. Pero solo un poquito de Julia. Con admiración y tristeza yo por mi parte guardo el móvil de agujas que le ayudé a armar y que se había quedado olvidado en la sala de arte. Le expliqué al Rubén que quería llevármelo y él que de ordinario habla mucho. Estuvo bastante callado. Me dijo al abrir la puerta para que yo pasara con la escultura que en un mínimo sentido me pertenecía. La muerte, sí que es una cosa seria y grave, ahí ya no hay chistes que valmes. Esta muerte nos ha dejado tristísimos y asustados a muchos o a todos se podría decir. Pero especialmente a los que de una u otra forma estuvimos más cerca de Consuelo o de Julia. Creo que tiene que ser así por un tiempo. Ni chistes ni babosadas de ningún tipo. Porque dos compañeras han sufrido y sobre todo porque una se fue para siempre. Recuerdo la historia de la princesa china con la que comparto mi apellido y me doy cuenta de que perder un amigo, una amiga, una novia es algo que hace llorar y sentir mucho frío. No quiero olvidar lo que Julia me explicó ese día. Me impresiona mucho pensar en el cuadro del que me habló. Ya lo busqué y di con él y pienso si Julia no habrá sido ese ícaro se cae y se hunde en el mar mientras todos siguen con su vida como si nada horrible hubiera pasado. Aparte de eso, en lo que pienso cada día. Un ratito Cecilia, ¿por qué están apagadas las cámaras? Ya el otro trimestre no les voy a dejar tampoco con cámaras apagadas. ¿Qué es la justificación? Solamente los estudiantes que me ha escrito el tutor de ustedes nada más. Esperamos un ratito. Fernando. A las 9 y 40 hasta las 10 y 5 te activo Problemas del Mundo que por favor dé la evaluación. Y la de emprendimiento. Entonces te activo Problemas del Mundo a las 13 horas hasta las 13 y 40 de hoy día. Ya listo. Ahorita. Listo. Gracias. Siga por favor. Ya. Aparte de esto, en lo que pienso cada día, pero sin terror, sino como si todavía estuviera aprendiendo muchísimo, es que aquí en el colegio algunas cosas han cambiado. El Estepán irá a otro colegio el próximo año. Le han dicho a su mamá que él tiene un problema neurótico y que necesita un tipo especial de educación, como un trato más personalizado. El papá se puso más loco que cuando el Estepán se pone loco, porque como él se había graduado aquí, quería que su hijo también lo hiciera. Parece que insultó a todos, incluso el Estepán. Ya se sabe que los papás se ponen peor que nosotros. La profesora de inglés, que es lo más buena gente y chistosa que hay en el mundo, porque con pocas frases dice todo y parece conocernos más que nadie, le dijo, Y el Estepán con su cabeza de churros y sus pecas lloró. Hace poco he empezado a juntarme con el Pedro, es el más bajito de la clase. Este Pedro se las trae, es mucho menos loco que el Estepán, es decir, no es loco, yo creo que es súper inteligente, pero no le va bien en las calificaciones. Como dice su mamá, es dejado, aunque jura y jura que va a cambiar de colegio, yo espero que no, que se arrepienta, porque me cae re bien, y me daría pena que ya no estuviéramos juntos. Me ha invitado a su casa, y yo a la mía. Es la primera vez que hago esto, porque siempre había sentido como vergüenza de invitar a algún compañero. Cuando llevé al Pedro a mi casa, el que estaba más emocionado era mi papá, como que se sentía orgulloso de que alguien del colegio, la gente distinguida, al fin nos visitara. Y en la casa estábamos mejor. Creo que desde que mi papá habló con mi profesora de lenguaje, y ella también vino una tarde a visitarnos, y él le enseñó sus famosos discos de ópera china, está más suave conmigo. La casa del Pedro es increíble, vieja, fantasmal, gótica, magnífica. Con el piano en la sala alfombrada, y los datos de los perros sonrientes, y los retratos antiguos, conocí a su hermano, un tipo calladísimo, pero que hace unas fotos hermosas. A su hermana Paula, lindísima, casi tanto como la Nicole, que ahora se sienta al lado mío en todas las horas, porque dice que los profesores, que los dos podemos ayudarnos, aunque yo en verdad lo que quisiera es que los profes dijeran. Los dos se pueden besar, y a su abuela, y a su mamá. Pronto se acabará el año. He tenido al final menos problemas de disciplina. El rollo del rollo de papel y génito se arregló porque el Estefan y yo empezamos, y nos comprometimos desde entonces a hacer la limpieza nosotros mismos. Así que nos dieron chance. Unos pocos hemos sido invitados a la casa de la Ana, con quien algunas veces he hecho cómics. Ella con sus textos rarísimos en las burbujas, y yo con mis dibujos. Tengo curiosidad por saber cómo será esta reunión, porque creo que los papás son unos viejos arrogantes que andan en sus autos enormes y plateados, de vidrios oscuros. Ya estoy a punto de prepararme en el autobús que me lleva a una parada del centro. Allí siempre me recoge el vecino que me lleva a mi casa. Pero tengo que contar aquí las últimas horas con mi dirigente, la profesora de lenguaje. Nos reunió en la clase a todos. Había llevado un pastel hecho por él. Me pidió que le ayudara a partir el pastel y yo, porque así se puede ser de blando con ciertas mujeres. Le respondí, como un automático. Claro, profesora, cerrando. Claro que ya voy. Ya sé que partí de su plenamente los pasteles. Y ella se echó a reír. Así que comimos pasteles. Otros habían llevado refrescos y bocadillos. Antes ella nos condujo a las canchas. Parece que le gusta el fútbol. Y hasta hizo un gol con un pase que le dio el Ismael. Que no ha sido tan malo como pensaba. Dice el Estefan que nada es tan horrible que se no sepa arreglar con un partido de fútbol. Así resultó. La Nicole flaquita. Y todo corría al obeste. El Pedro en el arco mejor que en toda su vida. Y las mujeres cada una esforzándose hasta dejar la vida en la caña. Fue plenísimo. Claro, ganamos los que teníamos a la alma. Que es de las grandes. La profesora Serrano sudaba. Como he visto que le ocurre a menudo. Pues suele llevarse las manos a la nariz. Que está un poco mojadita. Para enjuagarse el sudor. Se reía hasta se procesó. Y la ayudamos a levantar. Como otros cursos estaban en su hora de educación física. Los alumnos pidieron permiso para ver nuestro partido. Nos aplaudían. Glorioso. Luego nos lavamos las manos. Y nos cambiamos de ropa. La profesora siempre nos ha dicho que después de jugar hay que lavarse bien. Afilarse y mudarse de pie. Como nos había anunciado una fiesta de despedida. No podíamos y queríamos defraudarlo. Tenía un regalo para cada uno de nosotros. Animalitos hechos conmigo. Para cada uno. Un animal diferente. Pájaros. Ranas. Lagartos. Monos. Ratos. Habló para todos. Y dijo que durante estos dos años que había estado con nosotros. Había aprendido más que nunca en su vida. Dijo que ella estaba acostumbrada a trabajar con los más grandes. Pero que con nosotros se había sentido conmovida como nunca. Tal vez porque nosotros mostrábamos más nuestros sentimientos y nuestra fragilidad. Nos explicó que esperaba que nos sintiéramos listos para manejarnos a nosotros mismos. Y para resolver las diferencias con los demás. Con los otros. Dijo. Sin matarme. Y afirmó enumerando con los dedos que ella puede tolerar muchas cosas. Como el que uno se atrase. No haga una tarea. Vaya con el uniforme cambiado. Como un chiqui. Dije de hacer un deber. Pero que lo imperdonable es no aceptarnos y no respetarnos. Lo imperdonable. Nos decía. Es escupir al otro. Exigirle cosas que no puede cumplir. Humillarle. Querer quitarle la dignidad. Cuando la escuchaba. Me di cuenta que de las cosas a las que se refería. Eran los actos que hay. Eran los actos que a mí me habían enojado tanto toda la vida. Como ver a la Nicole golpeada por su hermano. O saber que se burlaban de ella a sus respaldas. Claro. Yo también he jodido la vida de otros. Lo sé. Al final. Ella. En medio del silencio de todos. Algo que ocurría muchas veces. Cuando nos atrapaba con sus palabras. Concluyó. No importa cuántos idiomas hable. Ni cuán genio sea. Ni siquiera cuánto hayan leído. Si manejan computadoras. O saben cómo funcionan las máquinas. Nada importa. Si no se dan cuenta de lo preciosos y dignos de amor que son. Cada uno. Cada uno con lo suyo. La cosa es que. Al final. Nos fue llamando de uno en uno. Para entregarnos. La libreta con el pase de año. Y el animal de regalo. Y con todos. Se tomaba su tiempo para despedirse. Porque el próximo año. Ya no sería nuestra profesora. Cuando llegó mi turno. El penúltimo. Porque todos. Porque pocos vienen después de Wong. Me dijo. Mi querido Tony Wong. ¿Cuánto has sufrido? Pero te he visto crecer. Y ser una mejor persona cada día. Siempre me acordaré de ti. Como un alumno muy especial. Yo la abracé. Y me quedé unos segundos así. Después nos separamos. Pero no pude evitarlo. Y le dije. ¿Puede abrazarme otra vez? Sin respuesta. Ella. Mi profesora de lenguaje. La que había cuidado de mí. Cuando yo todavía no era capaz. Volvió a estrecharme en sus brazos. Como si yo fuera su hija. O simplemente su revoltoso. Y potencialmente angelical alumno. Claro que de la profesora de lenguaje. También se han oído cosas. Ya van dos personas que me han vendido secretos sobre ella. Pero como son secretos. Nadie puede esperar que los divulgue. He pagado por ellos con favores. Dinero. Protección. Pero no se puede esperar que saque a la luz sus faltas. Más bien. Les he pedido a los que me han vendido con la información. Que paren ya de chismos. Mi papá me dijo una vez. A la gente que quieres de verdad. Quiere las incondiciones. Y perdónala si hace sin querer algo malo. Es lo que hago con él. Además. Tampoco estoy tan seguro de que lo que me han dicho sea necesariamente malo. Es verdad. Sin embargo. Que algo la tenía ciertas mañanas preocupada. Es ahí cuando hacía chistes un poco amargos. Y nos decía por ejemplo. Mis queridos y queridas. Consuelense. Pues las cosas podrían ser peores. Las cosas no están tan mal todavía. Así que llegué a la casa. No alcanzaba a almorzar ni querida. Estaba lleno de ansiedad. Me aguardaba un viaje largo. Porque la Ale vive lejos. Cerca de uno de los centros comerciales más bonitos y lufosos de la ciudad. Me cambié de ropa y me aventuré al largo viaje hacia el norte. Hacia el otro extremo de Quito. Hago transbordo dos veces. En el camino. Un hombre con la mitad del rostro totalmente quemada. Lleva de la mano a una niña que tiene un huequito bien chiquito en las matas blancas. Los dos comen del mismo vaso de helado. Mientras todos ven con repugnancia a este hombre. La niña que tal vez es su hija solamente lo ama porque él la protege y cuida. Veo desde el metrobús cuando pasamos por la zona rosa de la ciudad a muchos extranjeros. Escucho acentos diferentes y lenguajes distintos. ¿Alguien aquí habla chino? Tengo ganas de preguntar pero me doy cuenta de que no. Seguramente no. Tantas personas en el club. Junqueros, estudiantes de colegios fiscales, niños y niñas. De pronto en una de las paradas veo que se sube el abuelo. Lleva su gorra de pana que tenía un broche en la víscera y el abrigo que se había comprado en el viaje que hizo a Europa después de su jubilación. Tras la muerte de la abuela. Lo veo subir y me alegro un montón. Es de la abuela, me dijo. Sabía que lo volvería a ver. Estoy de pie donde las piezas del autobús se juntan en pliegues como los de un acordeón gigantesco. Él se coloca relativamente cerca. Se sostiene de las agarraderas mientras va sacudido por los movimientos. Quiero, y al mismo tiempo no, que alguien le cede el puesto. Sí, porque parece que el abuelo viniera de muy lejos y se ve cansado. Y no, porque tal vez lo perdería de vista. Así que fijo mis ojos en él, con intensidad, deseando que por favor, por favor, me regrese a ver. En la parada de la mariscal, vuelve su rostro delgado y moreno. La cicatriz invisible en el mentón, la barba blanca, leve, un poquito crecida. Me regala una sonrisa triste antes de bajarse por la salida de la mitad. Yo, desesperado, me bajo también. Pero él desaparece entre las cinco o seis personas que han descendido. ¿Cómo puedes ser tan imbécil? ¿Cómo puedes dejar que otra vez se te pierda el abuelo? Me muero, me digo, muerto de la rata. Bueno, entonces aparece de la nada también una anciana. Es una vieja vestida de la manera más extravalaria y me ofrece algo especial, jovencita. Se trata de una pequeña rama de un color oscuro con unas espigas secas en las que están pegados unos cristales ordinarios, trocitos de cristal, de botella rota, tal vez. Cómprame, jovencito. Es un regalo especial y distinguido, solo cuestionarlo. Y yo, todavía un poco aturdido por el reencuentro y la nueva pérdida del abuelo, me condola de la vieja. Le compro el ramo y lo guardo en el bolsillo de mi chaquete. Le gana. Cuando llego donde la Ale y están ahí los demás, el borde de Mael con una camisa rosada cerrada hasta el cuello, y a Nicole con una falla mínima. Hola, ¿estás con música? No, le cines la tele de abajo. No, no, pare, pare, por favor, ahí, gracias, porque se graba. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, gracias. 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 Gracias.